Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pez, como olvidar tu aroma. Si aún abrigo en mi labio, el sabor de tu boca. Cada tiba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano. Solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido. En tibias del culpán, ni tu voz, ni tus pasos, se le farán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer, sé que nunca más. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Este es el amor Este es el amor Este es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor La, 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 la... La, 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 la... Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti ¡Gracias por ver el video! Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Socorrelo Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo Protégelo Cobíjalo Contagiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Cómo olvidar Tu piel Cómo olvidar Tu aroma Si aún abrigo en mi labio Si aún abrigo en mi labio El sabor de tu boca Cómo olvidar Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Cuentara era Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un dron Solamente un dron Solamente un dron Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que entibias de tu paz Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Oh no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras mando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Que es muy lindo Ya, la, 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 la... Un aire de condesas Te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesas Te quieres dar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Me encerraré en la noche más oscura de las noches Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besarlo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y nada más Mi amor Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!